Antes de empezar la exposición quería hacer público mi agradecimiento a quienes han organizado estas jornadas o esta jornada sobre dietas mágicas, mitos y realidades, la Real Academia Nacional de Farmacia, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y el Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud. Voy a exponer este tema que lleva por título una llamada de atención sobre los productos utilizados para adelgazar y vamos a irnos adentrando poco a poco en cuáles son estos diferentes tipos de productos que podemos utilizar. Desde la más remota antigüedad el tema de la obesidad ha sido cuando menos motivo de interés y vamos a ver algunas imágenes en las que se representa a personas de un exceso de peso. En primer lugar tendríamos a una de las Venus del Paleolítico, la Venus de Willendorf. En segundo lugar tendríamos el cuadro de Rubens de las Tres Gracias y por lo menos de Rubens de esa época sabemos que las personas rellenitas eran bellas, lo cual ahora no es así. El tercer cuadro es más reciente, es contemporáneo, es un cuadro de Botero y a lo largo de la exposición vamos a ir viendo algunas imágenes precisamente de cuadros de Botero. Y elegí esta obra que se titula La Carta en la que aparecen las naranjas, cosa que me llamó muchísimo la atención el ver cómo Botero en muchas de sus obras pinta precisamente naranjas. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad son problemas de la sociedad actual y que de ellos derivan otros diferentes trastornos de salud en ocasiones muy graves. Y estos problemas de salud son motivo de preocupación de los consumidores y de los profesionales sanitarios. Y es un problema que aparece no únicamente en las personas adultas, sino que actualmente se sabe el problema de la obesidad infantil. Y el tema de esta preocupación por parte de los profesionales sanitarios es el que estemos esta tarde aquí y muchos farmacéuticos de oficina de farmacia tienen mucha preocupación por estos temas, hacen publicaciones y algunas de las citas de publicaciones de farmacéuticos quedarán recogidas en el texto que se publicará más adelante. Pero además de estos problemas de obesidad y sobrepeso, en ocasiones ocurre todo lo contrario, que sobre todo las jóvenes, las adolescentes buscan un sentido de belleza, un sentido de la estética totalmente diferente al de estas Venus o a estas personas de tiempos anteriores a nosotros. Y aquí tenemos una imagen de la célebre Victoria Beckham en la que se aprecia perfectamente cuál es su estado físico y a veces es utilizado como modelo por las jóvenes. Por lo tanto, estos trastornos de la conducta alimentaria también podrían representar un problema del que se podría hablar en otro momento. A lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, los hábitos alimentarios se han ido modificando y actualmente podemos encontrar ante nosotros una alimentación más tradicional frente a una alimentación más globalizada. De hecho, en la imagen tenemos a la izquierda un plato de fabada y a la derecha sushi, que cuando menos este tipo de alimentos orientales nos causa curiosidad y muchas veces acudimos a los restaurantes para conocerlos. Lo cierto es que las comidas típicas de las distintas regiones y países se consumen en todo el mundo. Pero también es verdad que la tecnología de los alimentos avanza muchísimo. En la actualidad podemos encontrar productos industrializados con muchas ventajas, como pueden ser productos que se conservan durante más tiempo, que están más controlados, son más cómodos para su uso. Nos es muy cómodo cuando tenemos poco tiempo llegar, sacar un producto precocinado, un producto congelado y calentarlo o utilizarlo casi directamente y se puede disponer de ellos a lo largo de todo el año. El hecho de que esta tecnología de alimentos sea avanzada daría lugar a que, dado que en el mercado tenemos muchos y muy diversos productos, los habitantes de una sociedad industrializada podamos tener acceso a los alimentos que constituyen una dieta bien equilibrada. Tenemos aquí los alimentos, otra cosa es que luego los utilicemos correctamente. Lo que es cierto es que ante todo esto se ha generalizado una alimentación de alto valor calórico con un elevado aporte de azúcares sencillos y grasa. Hay un aumento de dietas hipergrasas, hiperproteicas, ricas en sal y pobres en fibra. Y estos cambios están claramente relacionados con las denominadas enfermedades de la civilización o enfermedades de la sociedad de la abundancia. Y a esto podemos añadir que la industria alimentaria, que trabaja mucho y muy bien, también domina la publicidad. Una publicidad que a veces es muy interesante, pero que a veces puede llegar a ser excesiva. Y esto, sobre todo, afectaría a la gente más joven, menos formada. Vázquez y colaboradores nos dicen que, es cierto, la publicidad asocia muchas veces mensajes de alegría a la comida y a la bebida. Y hay mensajes subliminales que nos dicen que el comer o el beber tiene relación con un estado anímico positivo, de tal manera que uno está deprimido, está triste y le da por comer chocolate u otros alimentos. De esta manera, este consumo de determinados alimentos que asociamos a estar mejor, a encontrarnos mejor, esta función, como dicen los autores no nutricional, del comer en relación con los estados emocionales, tiene mucho que ver con la obesidad. Pero, ¿cuáles son los hábitos alimentarios asociados a personas que tienen sobrepeso o obesidad? Aunque ya la doctora Ortega antes nos hablaba de esto. Bueno, es frecuente que una persona que tiene sobrepeso o obesidad no desayune, que casi no almuerce, pero sin embargo llega a la hora de cenar y come por tres o por cuatro. Casi nunca se sienta a comer, este sería otro caso, pero se pasa todo el día picando. Y muchas veces, ¿qué es lo que se pica? Los frutos secos, los aperitivos, estos productos de capricho, que son enormemente calóricos. A veces consumen pequeñas cantidades de alimentos, pero se trata de productos con una elevada cantidad de grasa o azúcares refinados. Puede ser que se ingieran grandes cantidades de alimentos y que además son productos de alta densidad o de alta cantidad de calorías, o bien puede ser que escojan alimentos de un bajo contenido de grasa o de azúcar, pero que se consumen en mayor cantidad la necesaria. Y a esto me voy a volver a referir después cuando hable de los alimentos ligeros o light. Lo cierto es que sabemos que la obesidad es la malnutrición por exceso más frecuente y la sobrealimentación es característica de los países industrializados. Pero a esto añadimos algo más y es que generalmente la vida moderna nos lleva a disminuir el ejercicio físico. Por lo tanto, si juntamos esta disminución del ejercicio físico con los malos hábitos alimentarios, se produce un aumento de la prevalencia de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles. Vemos nuevamente otra imagen de Botero en la que aparecen diferentes alimentos y nuevamente las naranjas. Quizá porque de alguna manera sabe que la fruta es importante para prevenir el sobrepeso y la obesidad. Ante estos problemas y ante estos cambios de hábitos alimentarios y ante este querer perder peso, ¿qué productos se pueden utilizar? ¿Qué es lo que hacen los consumidores en general? Pues hay tres posibilidades. En primer lugar, el que la gente acude a los denominados productos milagro, que ahora veremos cuáles son y qué interés tienen, existen productos que son alimentos claramente regulados, que son para regímenes especiales. Y en tercer lugar, tendremos que hablar de los alimentos convencionales que nos interesa utilizar en mayor o menor medida en regímenes de adelgazamiento. Vamos a empezar entonces por estos productos denominados milagro. De Villar y colaboradores nos dicen algo relacionado con las primeras imágenes que veíamos. La imagen de la delgadez se considera como de éxito social y esto aparece en los medios de comunicación. Tanto es así que sobre todo las jóvenes muchas veces lo que hacen es buscar los denominados productos milagro o remedios milagrosos para adelgazar rápidamente. Y ya en el año 1999 estos autores recogen el estudio DELFI en el que se decía que del orden de un 80% de los españoles que quieren adelgazar gastan alrededor de unos 60 euros mensuales en todo tipo de tratamientos. En estos tratamientos lógicamente podemos pensar en las dietas mágicas que nos comentaba también la doctora Ortega. Pero ¿qué es lo que llamamos o lo que consideramos productos milagro? Son aquellos productos, productos milagro en general, productos que están dotados de propiedades para prevenir, tratar, curar e incluso diagnosticar enfermedades. Es muy curioso porque quizá nos acordamos de las películas del oeste en las que un señor llegaba al pueblo con un frasquito, con un jarabe mágico que lo curaba todo. Eso ya era un producto milagro. O sea que hay productos milagro que no tienen nada que ver con las personas obesas, ¿no? Pero en nuestro caso concreto nos vamos a referir a estos. Lo cierto es que este tratar o curar enfermedades se les adjudica como propiedades a estos productos milagro pero no existe en muchas ocasiones una relación científica demostrada. En nuestro caso estos productos serían supuestamente adelgazantes. ¿Con qué van a estar elaborados estos productos que denominamos productos milagro? Pues pueden tener de casi todo. Pueden contener alimentos o alguno de sus componentes. Pueden tener especies vegetales o partes de las plantas. Pueden incluir medicamentos como laxantes o diuréticos. Pueden incluir edulcorantes y es cierto que hay edulcorantes no calóricos que se utilizan en los productos alimenticios que utilizamos habitualmente. Pueden contener minerales y vitaminas o pueden tener aquello que llamamos actualmente compuestos bioactivos que tienen los propios alimentos que son beneficiosos para la salud. Pero el hecho que tengan minerales o vitaminas o que tengan compuestos bioactivos puede ser importante y beneficioso para la salud pero no por eso vamos a adelgazar. Todo esto que estamos viendo en esta diapositiva puede encontrarse en productos que están claramente regulados y legislados. La diferencia con los productos milagro es que estos productos no se someten a ningún control y a veces se difunden con una publicidad que llega a ser excesiva. ¿Qué productos encontramos? Antes la doctora Ortega también nos hablaba del vinagre, del vinagre de sido de malzana, el té verde o el té rojo. El té es un alimento estimulante y de hecho tomamos infusiones de té sin pensar en muchas ocasiones que por más té que tomemos vamos a adelgazar. La espirulina es una microalga que se utiliza como complemento alimenticio, muy interesante nutritivamente hablando, tiene hierro fácilmente biodisponible, tiene ácidos grasos insaturados, en fin, desde el punto de vista nutritivo puede ser interesante pero no por tomar mucha espirulina vamos a adelgazar. En otras ocasiones hemos dicho que encontramos diferentes especies vegetales como puede ser el asparagus officinalis, el espárrago o el café. Otra serie de ellos pues indudablemente alimentos en alguna de sus partes como puede ser un extracto de limón, el perejil en polvo, la piña o ananás, el aceite de borraja o el aceite de onagra. Estos aceites también tienen compuestos funcionales, compuestos bioactivos y tienen ácidos grasos insaturados esenciales como linoleico o linolénico y tienen compuestos antioxidantes pero por más que tomemos aceite de onagra no vamos a adelgazar. En muchos de estos productos milagro se incluye el grupo que constituye lo que llamamos fibra o fibra alimentaria. La fibra en su conjunto está constituida por muchos componentes, aquí les muestro algunos de ellos, el glucomanano, las pectinas que serían fibra soluble, los fos y gos que son fructo oligosacáridos y galacto oligosacáridos, o sea compuestos derivados de fructosa o de glucosa, galactosa perdón, la quitina, la inulina, etcétera. Y a veces no incluyen los diferentes componentes sino el salvado de trigo de avena que en realidad es un aporte importante de fibra. Luego me voy a volver a referir a la fibra y a estos componentes pero desde ya decir que a veces en estos productos milagro se incluye tal cantidad de fibra que llegan a ser responsables estos productos de algún problema. Sabemos que la fibra es necesaria para el organismo pero tomada en exceso, en el exceso que pueden suponer algunos de estos productos, puede ocasionar problemas cuando menos de flatulencia. Bueno, entonces hemos dicho que estos productos milagro pueden contener componentes de la fibra, pueden tener alimentos, pueden tener vitaminas o minerales, etcétera. Pero insisto que se trata de productos que no están regulados, que no están sometidos a control, que esto es diferente de los que vamos a ver a continuación. Otro cuadro de Botero. Para adentrarnos en lo que consideramos alimentos para regímenes especiales y estos alimentos para regímenes especiales sí que están regulados. Vamos a ver que algunos de ellos tienen precisamente los mismos componentes que tienen los que hemos denominado productos milagro pero la finalidad es diferente. No me voy a detener exhaustivamente porque además aparecerá en la publicación. En el Real Decreto 1430 del año 97 se incluyen los productos alimenticios que se pueden emplear en dietas de bajo valor energético. Estos productos lógicamente se pueden utilizar, a veces aparecen en forma de barritas, en forma de galletas y es recomendable que estos productos se utilicen dentro de un régimen para perder peso que esté regulado por una persona que sea especialista y que sean una ayuda a estos productos. No que sean milagrosos sino que ayudan dentro de una dieta hipocalórica equilibrada. Estos alimentos para regímenes especiales que se utilizan en dietas hipocalóricas equilibradas, no las que nos comentaba la doctora Ortega antes, pueden llevar incorporados los mismos ingredientes o sustancias que veíamos en los productos milagro. Por ejemplo, pueden llevar fibra, pueden llevar complementos alimenticios, que vamos a comentar después cuál es la nueva normativa. En esos complementos alimenticios hay vitaminas y minerales o pueden incorporar lo que el Real Decreto considera sustitutos de la dieta, que serían sustitutos de grasa o de hidratos de carbono, que son productos que tecnológicamente se comportan igual que la grasa o que determinados hidratos de carbono, pero que no son energéticos. Y esto está regulado y legislado. Estos productos se pueden dividir en dos grandes grupos y uno de estos grupos sería que se trate de productos destinados a sustituir íntegramente la dieta de un día. Esto sería en casos extremos y tiene que estar totalmente controlado por la persona especialista. O bien productos destinados a sustituir una o varias comidas. Lo que es más importante es que en ambos casos el Real Decreto dice que deben aportar vitaminas y minerales para que la persona que quiera adelgazar, aparte de que tenga una dieta hipocalórica equilibrada y que esté asesorado, no tenga pérdidas de vitaminas y minerales. Y como digo, el Real Decreto indica qué cantidad en cada uno de estos productos. En el año 94 la FDA dio una definición o aclaró el concepto de suplementos alimenticios. No voy a leer entero lo que es la definición, simplemente decir que esos suplementos alimenticios son sustancias incorporadas a un alimento para incrementar la ingesta diaria de vitaminas, minerales o aminoácidos, bajo diferentes formas, pero nunca se van a utilizar como un alimento convencional. Quiere decirse que ya era algo que estaba establecido y regulado. De alguna manera esto ahora nos ha llevado a lo que se consideran desde el año 2003, según el Real Decreto 1275, complementos alimenticios. Y los complementos alimenticios que también se utilizan en regímenes especiales o de pérdidas de peso son los complementos alimenticios, repito, son productos alimenticios cuyo fin es suplementar la dieta y que son fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias con un efecto nutricional o fisiológico. Estas otras sustancias serían los compuestos bioactivos que mencionaba antes, como pueden ser antioxidantes, algunos componentes de la fibra y están preparados de tal manera que pueden tomarse en pequeñas cantidades unitarias para lo que se pretende, que es suplementar la dieta. Sobre todo en el caso de estas personas que en un régimen determinado necesitan un aporte de vitaminas o minerales extra. Esta imagen de botero la seleccioné porque aquí en el centro tenemos la tartita, que sería un alimento poco ligero o poco light, para dar paso a este tipo de alimentos, que también son interesantes en regímenes de pérdida de peso. ¿Y qué son los alimentos ligeros o light? Los alimentos ligeros o light son alimentos obtenidos por tecnología de alimentos, son manufacturados y que son similares a los tradicionales o convencionales. O sea, yo puedo tener una mermelada ligera o light que es similar a una mermelada tradicional o convencional o una bebida refrescante, una bebida de naranja o de cola que es ligera o light y que es similar a las convencionales. ¿Y qué caracteriza estos alimentos ligeros o light? Pues caracteriza que en ellos se ha reducido alguno de los componentes. Se puede haber reducido azúcar, se puede haber reducido grasa, se puede haber reducido sal o se pueden haber reducido los distintos ingredientes que hacen que el producto en su conjunto tenga un menor aporte energético. Por ejemplo, una mermelada ligera o light tendrá menos azúcar y entonces será menos energética. Ahora, para que consideremos que un producto es ligero o light en cuanto a la reducción de energía, esa reducción tiene que ser como mínimo del 30%. O sea, si la mermelada tenía 100 o nos daba 100 calorías, pues yo tengo que decir que la light me dará 60 o 50 calorías. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que estos productos que se obtienen siempre frente a un patrón o frente a ese alimento tradicional están tan bien obtenidos, tan perfectamente logrados que a veces se consumen en exceso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en vez de tomarme la racioncita que me ponen con la tostada cuando voy a desayunar una pequeña cantidad de mermelada, pues como es light en vez de una me tomo tres. Y entonces van a dar origen a lo contrario a lo que se buscaba, que voy a ingerir más calorías de las que yo quería ingerir porque se trataba de un alimento ligero online. Bueno, claramente el botero nos permite pasar al tercer tipo de productos que yo puedo utilizar para perder peso, que son los propios alimentos convencionales que tomamos cada día. Pero antes voy a hacer referencia a algo que también ha dicho la doctora Ortega y es que a veces en estas revistas semanales o incluso en la red aparecen preguntas como ¿cómo podemos adelgazar comiendo? Y la respuesta es que se puede obtener o se puede realizar este adelgazamiento por dos vías. Una, la utilización de esos alimentos que aparecían en la lista que nos mostraba ella de calorías negativas, que indudablemente no tiene nada de veraz, o bien recurriendo a técnicas de cocina y de consumo de alimentos que reducen las calorías. Entre esos alimentos de la lista de calorías negativas que veíamos antes, se incluyen vegetales y frutas. Y aquí en esto me voy a parar un poquito porque derivado del inglés muchas veces al traducir se dice vegetales cuando se habla de hortalizas y verduras, porque las frutas también son vegetales, los cereales también son vegetales, las aceitunas son vegetales, pero repito, cuando se traduce en inglés el término vegetales se utiliza para hortalizas y verduras. Y recordemos que las verduras son las hortalizas verdes. Bueno, pues aquí está hablando de alimentos de calorías negativas, pues las hortalizas y frutas de consumo habitual y realmente son los alimentos que nos proporcionan menos energía, pero de ahí a calorías negativas va a un mundo. En realidad, bueno, pues una persona quiere perder peso y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Primero hay que conocer los hábitos alimentarios de esa persona y la forma de vida de quien está interesado en perder peso, pero sabemos que el modificar los hábitos alimentarios, el cambiar los hábitos alimentarios es muy difícil. La forma de comer, estas costumbres alimentarias, las tenemos muy asumidas, entonces es difícil cambiar a una persona la forma de comer, pero como se trata de un tema de salud, normalmente se consigue. Una vez que conocemos los hábitos alimentarios y la forma de vida, lo que vamos a hacer es actuar y recurrir a modificar esos hábitos alimentarios, esa ingesta y a favorecer y a orientar sobre la realización de ejercicio físico. Vamos a recurrir entonces a dietas hipocalóricas, dietas hipocalóricas equilibradas en las que va a ser importante una serie de cosas. Habrá que eliminar los alimentos con alto contenido calórico como el azúcar, los dulces, los pasteles o los helados. Habrá que reducir proporcionalmente los alimentos grasos y debemos recordar que hay grasas que vemos de forma habitual, como son las grasas de origen vegetal, los aceites o la mantequilla de origen animal, pero otras veces serían alimentos ricos en grasa, esa grasa oculta de la carne o de la leche que nosotros no vemos pero que existe en el alimento. Pero otro paso importante sería evitar preparaciones que incorporan gran cantidad de grasa, como puede ser una salsa mayonesa o el caso de las frituras. Habrá que agregar o aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra y por supuesto recomendar la ingestión de líquidos. En relación con este eliminar, reducir, evitar o agregar, nos vamos a detener un poquito en la incidencia del tratamiento culinario en relación con la grasa y en el interés de la fibra. Pero antes de esto y muy brevemente, puesto que todos lo sabemos, recordar que dentro de los diferentes grupos de alimentos hay aquellos que tienen nutrientes que les van a proporcionar al alimento una función eminentemente energética, nutrientes que proporcionan función plástica o aquellos que proporcionan función esencial. Serán alimentos energéticos aquellos que nos proporcionan mayor cantidad de energía, ya decía la doctora Ortega, como la grasa proporciona más calorías que las proteínas o los carbohidratos. Un gramo de grasa, nueve kilocalorías. Recordemos que en el caso del alcohol, un gramo de alcohol, siete kilocalorías, por lo tanto también habrá que evitar las bebidas alcohólicas. Y alimentos energéticos serían grasas, cereales y derivados. Con función eminentemente plástica o formadora serían leche y derivados, carne, pescado y huevos. Y tenemos dos grupos de alimentos que van a tener ambos papeles. El de la función energética y plástica, que son legumbres y frutos secos, de los que vamos a hablar después para estos regímenes de pérdida de peso. Y el tercer grupo, aquellos que nos van a proporcionar nutrientes reguladores o esenciales, o sea, vitaminas y minerales, serían precisamente esas hortalizas y verduras y las frutas, que son los alimentos de elección en estos regímenes de pérdida de peso para prevenir sobrepeso y obesidad, porque son los que nos proporcionan menor cantidad de energía y nos proporcionan vitaminas, minerales y interesantes cantidades de fibra. Pero, como decía, puntualizando un par de ejemplos, el del tratamiento culinario y la absorción de grasa, vamos a ver qué ocurre en el caso de las patatas fritas. Nosotros encontramos dos tipos de patatas fritas. Bueno, hay muchos más, pero las más habituales, las que freíamos en casa toda la vida y las que llamábamos las patatas a la inglesa, que ahora son las patatas chips, hay una enorme diferencia en cuanto a la absorción de grasa por parte de los diferentes tipos de patatas. Las patatas alargadas o french absorben del orden de un 16% de grasa y las patatas chips o patatas a la inglesa del orden de un 35% de grasa. Quiere decirse que más del doble. Las patatitas de bolsa, pues mucho cuidado. Pero están tan ricas, ¿verdad? Que, bueno. Luego vamos a ver qué cantidad total de energía nos proporciona en 100 gramos de patatas fritas chips. Bueno, a estas horas, ¿verdad? Un plato de esta fritura, pero es casi como de mala intención. Pero, bueno, de vez en cuando no está mal tomar una friturita de pescado. ¿Por qué? Porque el pescado tiene una grasa de buena calidad, va acompañado del limón que tiene vitamina C. Y nuevamente las naranjas de botero para hablar un poquitín del tema de la fibra. Antes veíamos cómo los productos Milagro pueden incorporar componentes del grupo que llamamos fibra. Y yo le llamo fibra alimentaria, en ocasiones se habla de fibra en general o de fibra dietética, es lo mismo. Y he señalado en rojo los fósigos, la quitina y la inulina para profundizar un poco en estos componentes. Si en vez de los productos Milagro yo hablo de los alimentos convencionales que contienen estos componentes, debemos recordar que llamamos fibra al conjunto de componentes característicos de los vegetales y decimos que previene muchas enfermedades. No es una falta adaptografía, no es que previenen, es que la fibra es en singular. La fibra previene porque la fibra es el conjunto de componentes, repito, estos que tenemos aquí, más celulosa, micelulosas, almidón resistente, un largo, etc. Y estamos hablando de la fibra como grupo de componentes o conjunto de componentes de los vegetales con una excepción, la quitina. Hemos dicho que fós son fructooligosacáridos que están en las frutas, son derivados de la fructosa y la inulina sería otro derivado de la fructosa, ambos forman el grupo de lo que se conoce como fructanos. La diferencia es que los fós están constituidos por 8 o 10 moléculas y la inulina puede estar formada por 60 moléculas. Son constitutivos de la fibra y ahora vamos a ver un poquito más de ellos. La quitina, ¿dónde está? Está en el caparazón de los insectos, de algunos crustáceos, las gambas. Si yo tomo gambas fritas pequeñitas, estoy tomando las gambas con su cascarita que me aporta quitina, que es fibra, repito, que es la excepción dentro de los productos de origen animal. Pero la quitina también forma parte de la fibra de los hongos. Estos compuestos que están, estamos viendo ahora aquí en alimentos convencionales, estos compuestos, fós, inulina, pectinas, que es fibra soluble, etcétera, constituyen los alimentos habituales, pero actualmente se están añadiendo a otros productos. Estamos viendo en el mercado cómo nos hablan de derivados lácteos que llevan fibra, etcétera, etcétera. Y eso serían lo que consideramos alimentos funcionales. Pero estos alimentos funcionales, repito, muchas veces es la alcachofa que lleva inulina, es un alimento funcional. En otros casos se extrae el componente y se adiciona a otros productos. Pero una cosa más y es que el término fibra, que decimos que está formado por un montón de componentes, a veces es un poco confuso para lo que veremos ahora de las tablas de composición de alimentos y las figuras. Porque antiguamente el concepto fibra era distinto, hay tablas que se habla de fibra y era fibra bruta, en otras fibra dietética, en otras fibra alimentaria, en otras fibra soluble, en otras fibra insoluble, un conjunto de nomenclaturas que es que nos vuelve un poquito locos. Pero, bueno, vamos a hablar de la fibra en general y vamos a ver cuánta fibra sería buena que tomemos cada día. En estas otras dos tablicas se ven precisamente esos fructanos y esos fós. Está tomado de un trabajo que ha realizado la doctora Sánchez Mata de mi departamento hace un poquito, este año. Y tenemos, por ejemplo, la alcachofa. En la alcachofa estos fructanos totales pueden estar entre 1,4 y 6,8. Por ejemplo, en el caso de los espárragos, pues entre 2 y 3 los fructanos totales y 0,45 los que hemos llamado fós, que son las moléculas más pequeñas. Y en las frutas, pues vamos a poner como ejemplo el melocotón, que estaría entre 0,4 y 2,2 de fructanos totales. Son parte de la fibra, pero además actualmente se ha visto que del orden de 2 o 3 gramos por día de estos compuestos mejoran la función intestinal. O sea, no es que me vayan a adelgazar, pero lo que yo decía antes, algunos de estos componentes que se incluyen en los productos milagro son buenos para la salud, pero eso no quiere decirte adelgace. Sí que es cierto que la fibra en su conjunto produce saciedad y cuando tomamos vegetales, frutas y hortalizas con más fibra, ingerimos menos energía en conjunto. Como les decía, en estas figuritas, aunque no se ve mucho, representamos la fibra en hortalizas y tenemos el caso de la alcachofa, que es muy destacado, hasta 10,8 gramos de fibra en 100 gramos de la alcachofa. O en el caso de las espinacas, del orden de 6. Estas figuras que también aparecerán en el texto, en la publicación, están tomadas de diferentes tablas de composición de alimentos. Lo habitual sería alrededor de 2, 3 gramos de fibra por 100 gramos de la hortaliza. Y en la escala puse hasta 30 porque las recomendaciones nos dicen que entre 25 y 30 gramos de fibra por día. En el caso de las frutas, destaca el datil, pero bueno, es que el datil es una fruta que está un poquito seca, no es una fruta con toda su humedad, como pueden ser las manzanas, las naranjas. Las frutas en general, entre 2 y 3 gramos de fibra por 100 gramos. Si nosotros consideramos que una ración de frutas o de verduras o de hortalizas en estado crudo son entre 150 y 200 gramos, calculando grosso modo lo que nos proporcionan las hortalizas y frutas de cada día, pensemos que se recomienda del orden de 2 raciones al día de hortalizas y de 3 de fruta o incluso algo más, que estaríamos ingiriendo prácticamente la mitad de la fibra que se recomienda para cada día. Pero repito, en un régimen de pérdida de peso o cuando hacemos una dieta hipocalórica equilibrada, si tomamos bastantes frutas y hortalizas, además de lo que está aquí, como la fibra produce esa ciudad, comeremos menos de aquello que me aporta más energía. Bueno, simplemente la energía de frutas y hortalizas, o de hortalizas y frutas, pues tenemos la lechuga, por ejemplo, que nos proporciona del orden de 16 kilocalorías por 100 gramos, los espárragos 20 y tantos y sin embargo, pues las coles de Bruselas o la propia alcachofa, pues del orden de 50-60 kilocalorías por 100 gramos, tampoco es un exceso. Y en el caso de las frutas, sobre todo algunas pueden llegar a tener, como las uvas, nos pueden proporcionar del orden de 80 kilocalorías por 100 gramos, el plátano, recordemos que es una fruta que aun cuando esté madura tiene bastante almidón y puede llegar a 90 kilocalorías por 100 gramos, o en el caso de los higos, que también tienen mucho azúcar, frente a la mandarina, que nos puede proporcionar 40 kilocalorías o una manzana, o la manzana 52 kilocalorías por 100. Una manzana puede pesar casi lo que es una ración, 150-200 gramos. Y esta imagen que no tiene nada que ver con botero, la pongo porque hemos hablado de perder peso, de la ingesta de fibra que nos proporcionan frutas y hortalizas y esta la pongo porque cuando, como nos ha dicho la doctora Ortega, se habla de las dietas estas de los colores, pues es que la gente es muy lista y busca a veces algo que es cierto para comercializar una dieta X. Si debemos comer de colores, claro. ¿Por qué? Porque estas frutas o estas hortalizas, aparte que tengan fibra, que nos proporcionen minerales y vitaminas, tienen compuestos responsables es precisamente el color que son compostos bioactivos. Bueno, las moras tienen muchos polifenoles que son antioxidantes, los carotenoides de aquellas frutas que son de color más o menos naranja o rojo. Pero insisto, esto en el alimento, esto en su conjunto, esto como componentes dentro de los complementos alimenticios, pero esto no es un producto milagroso ni que nos haga adelgazar. Sí quería hacer hincapié un poquito en qué ocurre cuando nosotros utilizamos las frutas frescas o secas. Y el ejemplo que está aquí sería, si yo tomo las ciruelas frescas, pues 100 gramos de ciruelas me proporcionan 44 kilocalorías, pero si tomo las ciruelas secas, ahora que llegan las navidades, ¿verdad? Pues casi 300 kilocalorías por 100 gramos. Entonces, si yo quiero adelgazar, pues tomaré ciruelas que me aportan fibra y vitaminas para las ciruelas frescas. Bueno, aquí los pastelitos, ya vamos terminando la comida. Y con los derivados de cereales solamente quiero hacer mención a un par de detalles y es la diferencia que hay entre los productos integrales que me van a proporcionar más fibra y los no integrales. En el caso del pan y hablando de la fibra, el pan blanco me puede proporcionar 4 gramos de fibra frente al pan integral que me proporcionaría 9 y en el caso de cereales de desayuno, los integrales del orden de 8 gramos de fibra frente a los que no son integrales 1,5. Por lo tanto, también en este tipo de regímenes es importante consumir productos integrales dentro de la dieta equilibrada. Y aquí algunos otros productos derivados de los cereales que pueden llegar a proporcionar más de 400 kilocalorías, pero simplemente aquí quiero destacar cómo el arroz blanco cocido me puede proporcionar 100 kilocalorías frente a las patatas fritas o chips que me proporcionan las fritas alargaditas del orden del doble y las chips, pues fíjense, 500 kilocalorías por 100 gramos, la bolsita de patatas. ¿Y qué tenemos que decir de las legumbres? Bueno, pues depende de cómo comamos las legumbres, lógicamente. Hablábamos de la alimentación tradicional y aquí vemos un plato de legumbres, pues con todos sus aditamentos, el chorizo, el tocino, la morcilla, los derivados del cerdo. Y aquí hay una cosa importante que quería destacarles y es que cuando vamos a las tablas de composición de alimentos, en general se habla de la legumbre cruda. Las legumbres son muy interesantes en cuanto al aporte de fibra porque 100 gramos de garbanzos, de habas, de judías, nos pueden proporcionar pues casi la mitad de la fibra del día. Si juntamos lo que hemos dicho de verduras y frutas más una ración de garbanzos, pues tenemos casi cubiertas las necesidades de fibra. Pero una ración de legumbres en crudo serían 60 o 80 gramos y vemos cómo en las tablas de composición nos dicen que 100 gramos de legumbres pasan de las 300 kilocalorías de la legumbre cruda. Si la ración es del orden de 70 gramos, pues hablaríamos de no llegar a 250 kilocalorías ese plato de legumbres. Repito que en las tablas de composición vienen fundamentalmente las legumbres crudas. Pero en otras ocasiones se hablan de platos elaborados a veces de conservas, como aparecerá también en el texto, y fíjense que llama la atención pues que platos como las alubias con chorizo, e incluido también los callos, o el cocido, o la zavada asturiana, pues no llegan a prácticamente 150 kilocalorías. ¿Y eso por qué es? Porque a veces se refiere a una ración en la que no se utilizan esos 70 gramos de la legumbre o que se ha preparado el plato, pues eso, para una conserva y tiene muchos menos aditamentos. Si nosotros pensamos ahora en los dos extremos, ¿qué ocurriría si yo preparo un plato de garbanzos con verduras? Este es un dato de una publicación del doctor Bello de la Universidad de Navarra y aquí él elaboraba el plato con 50 gramos de garbanzos. Bueno, pues nos habla de 83 kilocalorías, o sea que si yo quiero adelgazar, puedo tomar perfectamente legumbre, que me proporciona fibra y que es recomendable consumir de dos a cuatro raciones por semana. ¿Pero qué ocurre si yo me voy a León y tomo cocido maragato? Pues de una receta que está en la red, estuvimos haciendo el cálculo por persona, igual que en esta otra receta que digo el doctor Bello, para 50 gramos de garbanzos, pero cocido maragato como Dios manda. Y eran del orden de 570 kilocalorías. Por ración, no por 100 gramos, el platito del cocido maragato. Quiere decirse que si yo quiero adelgazar, pues bueno, si un día me voy a comer cocido maragato ya no como más, no una dieta mágica, ¿verdad? Pero ya no como más en ese día casi al día siguiente. Y otro tema importante es el de los frutos secos, que también están de moda, pues porque nos van a proporcionar esos compuestos bioactivos, una grasa saludable y vemos como los piñones, hasta casi 700 kilocalorías por 100 gramos, las almendras, las avellanas, más de 500 kilocalorías. ¿Por qué? Porque tienen mucha grasa, una grasa saludable. Pero bueno, vamos a pensar que una ración de frutos secos serían 20 gramos, 30 gramos, sería del orden de 100 kilocalorías. Se habla mucho del tema de las nueces, por ejemplo, por la grasa saludable, por los fitosteroles, por vitamina E, pero quizá cuando uno está adelgazando más vale tenerlo un poquito lejos. Y ahora ya para acabar, pues estos productos de capricho, estos bollos como para el desayuno, el donuts, el croissant o la ensaimada, que nos proporcionan más de 300 y más de 400 kilocalorías y no podía olvidarme de los churros. ¿Qué ocurre con los churros? Pues que 100 gramos de churro, comparativamente hablando, tienen casi tanta energía como el donut o la ensaimada, pero un churro que viene a pesar como 15 gramos, 60 kilocalorías y lo que es cierto es que los churros están elaborados con grasa de origen vegetal, o sea, sanitariamente hablando, mejor que la grasa de origen animal. Y a la derecha tenemos las palomitas de maíz, tenemos los ganchitos, 100 gramos de ganchitos, que es una bolsa 500 kilocalorías. Las palomitas de maíz también depende, si son de bolsa de estas de elaborar en microondas van a tener mucha más grasa que la que elaboramos a nivel doméstico. Y nuevamente lo que decía antes, pero al revés, el arroz hervido 100 kilocalorías frente a las patatas fritas 200 o 500. Y bueno, ya vamos terminando con estas imágenes en las que insistimos en recomendar el consumo de frutas y hortalizas, sobre todo cuando queremos perder peso y queremos aporte de fibra, minerales y vitaminas. Y en función de los tres grupos de productos que hemos comentado, en primer lugar, respecto a los productos Milagro, debemos insistir en que aquellos productos que se recomiendan para pérdidas rápidas de peso pueden dar lugar a lo contrario que aconsejan, esto es, a problemas de salud derivados de fórmulas no autorizadas. Por otro lado, existen en el mercado productos que nos pueden ayudar a bajar peso y que están regulados y legislados, que son esos productos para regímenes de pérdida de peso, que la adopción de hábitos alimentarios correctos es fundamental para la promoción de la salud individual y colectiva con el fin de prevenir un gran número de enfermedades que en mayor o menor medida están relacionadas con la alimentación y aquí entonces tenemos que hablar de los alimentos convencionales. O sea que en este sentido podemos y debemos recurrir a los alimentos convencionales para perder peso. Y sobre esta imagen nuevamente de frutas y hortalizas, decir que para adquirir conocimientos sobre alimentación y salud es necesaria la educación alimentaria y nutricional y jornadas como la del día de hoy. Ya solo nos quedan dos diapositivas y la siguiente va a ser nuevamente algo de Botero, pero es que yo creo que Botero, con tanto representar las naranjas y las hortalizas, de alguna manera igual que refleja a las personas con sobrepeso, también da la solución, que sería el hacer ejercicio. Luego ya cada uno que haga el ejercicio que le parezca oportuno. Y ya para finalizar un cuadro de la pintura flamenca del siglo XVII que está en el Museo Thyssen, que me encanta porque refleja muy bien todo esto que estamos comentando. Fíjense que a la izquierda están las alcachofas. Y esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.